Gracias, qué gusto saludarles. En efecto, en estos momentos sale esta comisión a Estados Unidos, abogado de Mundo Orellana, parte de Estados Unidos desde el aeropuerto en Palmerola en estos momentos, con la misión de que se traiga ya este memorándum de entendimiento para que venga la Masi. O no se quiere que venga la Masi. Buenos días, abogado. Bueno, lo que no quiere son los corruptos. El gobierno sí quiere que venga. Es más, el gobierno lo prometió, el gobierno lo solicitó, la presidenta el primer día de su gobierno, el día de la toma en posesión, instruyó al señor canciller para que remitiera la nota al secretario general. De manera que no hay duda de que por parte del gobierno, la Masi, perdón, la Sisi, viene. ¿Cuál es la misiva que llevan ustedes específicamente a la ONU en estos momentos? Bueno, la misión que llevamos es ya ultimar los detalles del memorándum de entendimiento para que la presidenta de la República y el secretario general de Naciones Unidas puedan firmar. ¿Cuándo se podría ya concretar la firma? Bueno, nosotros esperamos terminar esta semana lo que hace falta y ya solo tendría que ponerse de acuerdo ellos cuando se encuentran para firmar. Ayer salió un tuit y una persona decía, deben de hablar claro los del gobierno. ¿O quieren una Sisi a la medida del gobierno o una Sisi para contrarrestar toda la corrupción? Bueno, yo creo que más claro no ha hablado el gobierno. Primero, el decreto legislativo, el decreto que emitió el Congreso Nacional que claramente dice que la Sisi viene como un organismo independiente para investigar. Y dice, para investigar a los titulares de los poderes del Estado, de los tres. Y no dice de qué fecha, es decir, que puede ser de antes, de hoy y del futuro. De manera que más claro no puede hablar. ¿No hay una protección para los del actual gobierno y los del gobierno del expresidente Celay? No, definitivamente no. ¿Todo corrupto que esté en esta administración en el mundo va a ir a la cárcel o no? Bueno, mire, veamos lo siguiente. La Sisi no va a venir a perseguir si yo me robo un millón de pesos. Ese me va a procesar la Fiscalía de Funcionarios Públicos. La Sisi, que va a gastar más de 20 millones de dólares al año, viene a cazar, viene a caza mayor, exacto. No viene a caza menor. No va a ir a cazar pichetes. Tiene que ir a cazar leones. No leones, sino que monstruos, dinosaurios, esos se esconden en las cuevas. A esos va a ir. Y son manadas las que va a ir a agarrar. Estamos hablando de redes. ¿Y el financiamiento cómo será? ¿Externo o interno? Eso tendría que definirse después. En principio el gobierno no tiene ningún inconveniente contribuir. ¿Han cambiado ustedes algunas reglas del juego para...? No, no. Todos igual, solo son detallitos que tenemos que complementar. Muchas gracias, don Edmundo. El abogado Edmundo Orellana, el ministro de la Transparencia, sale en estos momentos desde el aeropuerto de Palmerola a Estados Unidos para esta misiva y lograr la firma del memorándum de entendimiento. Junto a Zahid Cruz a esta hora con ustedes.